Sembrando valores con el Pastor Misael Argeñal La sensibilidad, la sensibilidad es la facultad de sentir y puede ser la propensión natural del ser humano a dejarse llevar por los afectos de la ternura y también de la compasión El valor de la sensibilidad reside en la capacidad que tenemos los seres humanos para percibir y comprender el estado de ánimo el modo de ser y actuar de las personas así como la naturaleza de las circunstancias y los ambientes para actuar correctamente en beneficio de los demás Las personas altamente sensibles suelen tener un mundo interior muy rico ven muy mal la mala educación o muestran mucha empatía con los demás Comúnmente se llama personas sensibles a gente que parece ser más susceptible que otra en términos de percibir las cosas de manera más intensa que el entorno Presento algunas ventajas de ser una persona sensible Disfruta del arte como nadie Te emocionas con facilidad ya sea con una película, una obra de arte, un libro y también a la devoción Eres empática, eres una persona delicada, eres increíblemente observadora, súper creativa, eres creadora de tendencias Ser sensible te hace una persona con valores que perduran por siempre Trayendo bendiciones sobre tu vida Los dejo con esta joya de sensibilidad Y cuando Jesús llegó cerca de la ciudad de Jerusalén Al verla lloró sobre ella diciendo Oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día Lo que es para tu paz Más ahora está encubierto de tus ojos Que Dios te bendiga Usted escuchó al Pastor Misael Argeñal En Sembrando Valores Bendije Pas dzień Pas Todas ah